Esto sirve, ¿no? Digo, el fútbol, todo esto para sacarnos un poco del lío en el que a veces nos metemos y hacia allí va la charla. Estamos viviendo un momento económico muy complejo, muy difícil y asemella en la salud mental de todos nosotros. De alguna manera u otra nos termina generando algunas complicaciones. ¿Cómo está la salud pública en torno a esto, Manuel? Bueno, la salud pública... A ver, había un cambio, hay dos factores fundamentales. Uno es todo lo que se ha visto en relación a las problemáticas en salud mental, incluidas las del consumo, a partir de la pandemia. En realidad, antes de la pandemia ya la problemática iba creciendo. Lo que hizo la pandemia fue visibilizarlo y multiplicarlo, lo ha duplicado, triplicado. Es decir, hoy, en relación a los estudios comparativos del 2017-2018, hay determinados tipos de cuadros que se hacen presentes dos o tres veces más. Los problemas de ansiedad, la depresión, los problemas de consumo. Eso, por un lado, ya de por sí implica un impacto para lo que es salud pública, porque la demanda es mayor, si bien, como digo antes, irán creciendo. Y, por otro lado, sin ningún lugar a dudas, los factores socioeconómicos y todas las modificaciones que han habido en relación a eso, han llevado a que mucha gente pase de la atención privada a la atención pública. Claro, claro. Uno dice, ¿por qué? Por las consultas. Sí, el precio de las consultas, todo eso puede ser, pero también los medicamentos. Gente que se queda sin obra social, sin prepaga, sostenerlo en el tiempo no resulta económico y barato. Y hoy por hoy, en lo que se refiere a salud pública, la respuesta desde el punto de vista de los fármacos es bastante amplia. Por supuesto que siempre hay debes, hay un colapso importante, podría decir, en esta demanda tan súbita. Tener un sistema preparado para un determinado tipo de abordaje y de repente aumentan significativamente los casos. De todas formas, más allá... Hay lista de espera, ¿no?, en algunos hospitales públicos o no. Sí, en realidad las listas de espera son relativas en los efectores. Podés tener lista de espera en algunos, en otros no. Nosotros lo que tenemos que buscar es que, en lo específico de salud mental, porque además el abordaje en salud mental no tiene que ser un abordaje, nosotros creemos, estanco. Es decir, que uno espera, espera solamente la llegada de la persona que sufre de los diferentes tipos de problemáticas, sino que también tiene que ser en terreno y eso es lo que estamos buscando. ¿Eso qué significa? Que tenemos que llegar más adentro de la problemática. Porque las problemáticas nuestras, como bien decía vos, se nutren de los factores psicológicos, sociales y ambientales. Si bien, por ejemplo, una persona que tiene un cuadro depresivo, tiene un cuadro ansioso, para eso tiene que tener una carga genética determinada que lo va a condicionar, pero si no existen los factores psicológicos, sociales y ambientales que lo disparan en función, por ejemplo, de un estrés severo, difícilmente esa carga genética aparezca. ¿Y de qué forma atacan ustedes el problema en vez de esperar esto que decías recién? Está perfecto. En realidad, eso tiene que ver con que trabajar en salud pública no solamente trabajar en la asistencia, porque vos cuando trabajás en la asistencia, trabajás con el problema ya establecido. Es trabajar en promoción y en prevención de la salud. Eso se hace, no ahora, sino históricamente en relación a los gobiernos acá en la provincia. Lo que nosotros tenemos que buscar es reforzarlo, estimularlo más y adaptarnos a las nuevas situaciones. Ha cambiado mucho todo, obviamente todos nos damos cuenta, pero en salud mental los cambios son notorios, ¿por qué? Porque los cambios psicosociales son muy notorios. Entonces, cuando nosotros hablamos de las problemáticas de consumo, las problemáticas de consumo de ahora, siempre digo, no son las mismas que hace 20 años atrás. Y la modalidad en que vos la tenés que abordar y actuar no es la misma que hace 20 años atrás. ¿Y las edades también han cambiado? Las edades van bajando. En la Argentina hoy por hoy, el inicio del consumo, sí. El inicio del consumo de alcohol en la Argentina es de 10 a los 10, 11 años, más o menos. Eso es lo que dicen las estadísticas y es lo que te das cuenta en el día a día de la práctica. Y es realmente grave porque cuando uno habla de consumo, uno dice, bueno, seguro consumo, adicción. No, consumo no es adicción. El 30% aproximadamente de la gente que consume, 20, 30%, puede terminar en una enfermedad adictiva. La adicción es una enfermedad, funciona como una enfermedad desde todo punto de vista, por eso la recurrencia, la severidad, la gravedad, el compromiso que genera. Pero ojo, porque el contacto de la adolescente hasta los 20, 25 años con la sustancia de manera frecuente, y hablo de sustancia, no, marihuana, cocaína únicamente, también alcohol, las pastillas, la fiesta electrónica y demás. Incrementa las chances de la adicción. Incrementa las chances de la adicción, pero por otro lado, aunque no llegue a esa la adicción, siempre se dice que genera un impacto, que es un impacto que conductualmente trae consecuencias, eso está recontra medido en la gran mayoría de la persona en relación a otras que no consumen. Es decir, que cuando vos cortás un funcionamiento de una persona que consume y otra que no a lo largo de la vida, ves que la que no consume tiende a presentar problemas en la vida como tenemos todos, pero de menor frecuencia, de menor intensidad y severidad que aquel que consume. Hay estudios paradigmáticos en relación a eso y lo vemos en la práctica. Y eso la gente lo tiene que saber, porque cuando somos entre comidas demasiado permisivos en relación, por ejemplo, a las previas, a la salida de nuestros hijos, a adolescentes, estamos hablando, a la fiesta, a los bailes, y sabemos que toman mucho, sabemos que consumen, y sabemos que aunque no lleguen ebrios o intoxicados, están consumiendo frecuentemente, ojo, que eso tiene un precio. No es gratis. No es gratis, y no estoy hablando de la adicción como enfermedad, que obviamente es el peor de los escenarios. Sí, sí, por supuesto. Es el peor de los escenarios cuando ya entraste en esa problemática, es muy complejo. Manuel, y el estrés y la ansiedad, la crisis económica, yo imagino que incrementa todo esto también, porque es una batalla diaria por llegar al fin del día o al fin de mes. Sí, claro. Los factores, esto que decía, los sociedades sociales y ambientales pueden jugar a favor o pueden jugar en contra, porque esto también hay que decirlo. Si vos estás rodeado por un clima familiar, un ambiente de laburo, y toda una serie de variables que te ayudan a estar mejor, la posibilidad de que todo esto se desencadenen es menor. Todo esto, como bien decís vos, está complicado, y tenés problemas económicos, conflictos sociales todo el tiempo, toda esta serie de situaciones que vemos en la noticia y demás, que parece que no, pero uno hasta lo trabaja en los espacios terapéuticos. Complica estar todo el día enfrentado a circunstancias negativas o circunstancias que nos generan malestar. El estrés ahí, el estrés no es una palabra, el estrés nos ayuda a funcionar mejor, pero cuando el estrés es, porque es adaptativo, pero cuando el estrés es crónico o es muy severo, ahí es cuando termina generando consecuencias. Manuel, recién decías, obviamente que esto aumenta en tiempos de pandemia, uno puede entender, confinamiento, incertidumbre, muchos meses encerrados. Miedo, miedo a morir. Miedo, la misma enfermedad, gente que se quedó sin laburo, que tuvo que buscar alternativas. Pero decías que antes de eso ya venía increciendo. ¿Se saben los motivos por los cuales está relacionado justamente que crezca esto? Está buenísimo. Sí, en realidad acá, acá en Mendoza, en el país y en el mundo, eso lo sabemos. Hay un dato que es interesante, que siempre lo digo, y es que en la pandemia aumentó el riesgo de padecer un trastorno mental. ¿Por qué? Por todas estas variables que vi en decimos. ¿Qué se midió en la mayoría de los países? En la mayoría de los países se midió que después de la pandemia, ese factor de riesgo que llegó a 11,8%, se estabilizó y disminuyó. En la Argentina, no solamente que no se estabilizó, sino que aumentó. Y a finales del 2022 estábamos con un riesgo de 12,8%. Vamos a ver cómo surge a finales del 2023. Todos estos aspectos previos que nosotros veíamos ir aumentando, tienen que ver con las características de este tipo de trastornos. Se nutren, como decía antes, los factores psicológicos, sociales y ambientales. Y si estos, a lo largo del tiempo, van empeorando o se van modificando, va provocando hasta cambios en la expresión genética. Eso es lo que voy a explicar y puedo confundir más. Pero entender que el vivir mal le pasa factura hasta en la parte biológica para que la expresión de los genes sea diferente y, por lo tanto, la aparición de enfermedades que tal vez no iban a aparecer, aparezcan. Es notable. Por eso ustedes van a ver que todos los abordajes actuales hacen hincapié en calidad de vida. En lo que hablábamos antes, cómo dormís, qué cantidad de actividad física se hace por semana. Solamente no te repercuta a vos, sino también a las generaciones que vienen. No, y a vos. Sí, bueno, es que en cierta forma sí está bien. Porque si yo, por ejemplo, hago cuadros depresivos, no es que dos más dos, cuatro. Pero en mi familia puede haber más predisposición a ese tipo de cosas. Qué tremendo esto. Yo pensaba en lo de la actividad física, que uno por ahí la subestima y vos hablás de algo en aeróbico, no estamos hablando de hacer una actividad de alto rendimiento ni nada. Salir a caminar una hora al día o 45 minutos. ¿150, 180 minutos por semana? Por semana. Es lo que se estipula de actividad física aeróbica. Caminar, correr, bicicleta o nadar. Eso genera neuroprotección, genera neuroregeneración. Crece el hipocampo, que es la zona del cerebro, la zona donde está centrada la memoria. Aumentan las neuronas. Antes decíamos que no. Bueno, ahora con la actividad física sabemos que sí. Claro, claro. Tiene tanto beneficio. A duda mejorar el manejo de la ansiedad, el manejo del estrés. La actividad física es central. Manuel, ¿se preparan también para el Congreso? Que van a tener dentro de muy poquito. Quedan un par de meses, pero están ahí. Sí, pero está, estamos ahí. 21 al 23 de noviembre se realiza el primer Congreso de Salud Mental de la Dirección de Salud Mental de Mendoza. Bueno, está abierto, está dirigido a profesionales que tienen algún tipo de relación con salud mental. Por supuesto que la gente en general también. Lo que sí se van a tocar temas como muy específicos, con un eje temático muy amplio, que include no solamente a la psicología y a la psiquiatría, sino trabajo social, psicología social, acompañamiento terapéutico. El mismo tema de los medios y el cómo vamos a comunicar, que es clave. Bueno, ustedes en eso ya están muy entrenados. Es sumamente clave, eso también lo vamos a tratar, es decir, todas las problemáticas que cruzan hoy por hoy a la actualidad en salud mental. Y a nosotros nos parece clave un Congreso, porque además de todas las demás actividades que se hacen permanentemente en capacitación y en prevención, porque el Congreso, además de aglutinar conocimiento, y convocar a gente, viene gente de diferentes partes del país, además de aglutinar conocimientos, el Congreso es un espacio de intercambio fundamental, donde sabemos qué está haciendo el otro, sabemos qué recursos tenemos, qué nos faltan, la experiencia de los demás, qué se está haciendo en otra parte del país, qué se está haciendo en otra parte del mundo. No pueden, me parece a mí que no pueden haber espacios que cuenten con recursos, con efectores, puestos en la asistencia de las personas, que no puedan trabajar mucho en formación y en capacitación, y el Congreso es una expresión de todo lo que se hace en relación a eso a lo largo del año. ¿Alguien quisiera inscribirse o cómo tiene que ser para participar? El Instagram es saludmentalmendoza y la página es congresosaludmentalmendoza2024. Lo último, para cerrar, volviendo al tema inicial, si alguien necesita atención o cree que está atravesando un momento en el cual debe recurrir a un factor público, ¿puede hacerlo? Sí, claro que puede hacerlo. ¿Qué va? ¿El hospital va a dónde? Sí, en realidad en las urgencias sí, los hospitales, no solamente los hospitales especializados, como el hospital Carlos Pereira o el SAUCE, tienen guardia, sino ya existen guardias en hospitales generales de salud mental, ¿sí? Por ejemplo, el hospital central, el hospital Shestakov, hay otros hospitales que tienen... Zapolito está armando la guardia, estamos armando la guardia en los hospitales generales a lo largo de la provincia, que eso también va a ayudar mucho. Guardias con diferentes tipos de características. Pueden concurrir en la urgencia de los hospitales, y cuando no hay urgencia, en todo lo que son las diferentes redes, atención primaria o segundo nivel. En atención primaria estamos trabajando muy fuertemente para reforzar el sistema en función de esto que hablábamos antes, del aumento de la demanda y la necesidad de estructurar la asistencia. Manuel, gracias por su visita, es un placer. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Manuel Villapriño, director de salud mental y consumos problemáticos de la provincia.